Bien, vamos a dar inicio esta tarde a la videoconferencia con la escritora banalmeña Rosmiri Tapia, quien nos ha concedido el espacio para conversar un poco acerca de su literatura, de sus obras y de cómo ella logra alcanzar este éxito que tiene en la actualidad. Todo esto en el marco de la celebración de la Semana del Español. Tenemos aquí a varias profesoras de las sedes de Oxford y estudiantes de las diferentes provincias, Santiago, Panamá, Chiriquín. Damos entonces inicio al conversatorio. No sé si usted desea iniciar o desea que nosotros... Yo voy a dar como una introducción, profesora. Perfecto. Ustedes están en la transmisión parte de David hacia otras provincias, ¿no? Correcto, sí. Hacia otras provincias. Bueno, en la Semana del Libro, yo creo que la mejor forma de celebrar la Semana del Libro es haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Leer para comentar las lecturas. Entonces, qué bueno que a través de la tecnología podamos llegar a más personas. Además, esto lo estoy grabando para, de una manera u otra, les quede ahí para que ustedes lo puedan ver con sus padres de familia. Para que vean lo bien que se portaron y las buenas preguntas que hicieron. Bueno, yo sí quisiera saber, porque tengo varias conversaciones esta semana, ¿cuál es la novela que ustedes leyeron? Un grito de... Niña Bella. Un grito de silencio. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella y un grito de silencio. ¿Y qué niveles tienen los niños? Estamos hablando de estudiantes de quinto grado a octavo. Desde el cuarto grado creo que hay aquí. Bueno, ya veo profesoras que han leído bastante y que son unos niños como muy extrovertidos. Eso me encanta, que se comuniquen con su escritora. Entonces, yo digo, profesora, vamos a seguir el programa que usted tenía y abrir el margen hacia las preguntas. Entonces, que tengan un orden y que no dejen vacío, porque después queda vacío en la grabación. Ok. Bien. Vamos a iniciar entonces con los niños de cuarto grado. ¿Ellos están leyendo, profesora Y? Ellos leyeron la novela Niña Bella. Niña Bella. Vamos a iniciar con Niña Bella. Va a iniciar entonces con Niña Bella, como se llama después. Todos los temas que la escritora toca son de tipo social, son cercados del contexto. Yo iniciaría la pregunta, ¿en qué se basa para crear los personajes de la novela Niña Bella? Bueno, yo tengo novelas sociales, tengo novelas de misterio, tengo novelas políticas, tengo una costumbrita. Diferentes temas, pero parece que las que más han gustado son las novelas de tipo social. Entonces, para los personajes, primero me llegó el tema. Bien, vamos a dar inicio esta tarde a la videoconferencia con la escritora banalmeña Rosmiri Tapia, quien nos ha concedido el espacio para conversar un poco acerca de su literatura, de sus obras, y de cómo ella logra, ¿verdad?, alcanzar este éxito que tiene en la actualidad. Todo esto en el marco de la celebración de la Semana del Español. Tenemos aquí a varias profesoras de las sedes de Oxford y estudiantes de las diferentes provincias, Santiago, Panamá, Chiriquín. Damos entonces inicio al conversatorio. No sé si ustedes desean iniciar o desean que nosotros... Yo voy a dar con una introducción, profesora. Ustedes están en la transmisión parte de David hacia otras provincias, ¿no? Correcto, sí. Hacia otras provincias. Bueno, en la Semana del Libro, yo creo que la mejor forma de celebrar la Semana del Libro es haciendo lo que estamos haciendo nosotros, leer para comentar las lecturas. Entonces, qué bueno que a través de la tecnología podamos llegar a más personas. Además, esto lo estoy grabando para, de una manera u otra, les quede ahí para que ustedes lo puedan ver con sus padres de familia, para que vean lo bien que se portaron y las buenas preguntas que hicieron. Bueno, yo sí quisiera saber, porque tengo varias conversaciones esta semana, ¿cuál es la novela que ustedes leyeron? Un grito de... Niña Bella. Un grito de silencio. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella. Niña Bella y un grito de silencio. Niña Bella. ¿Y qué niveles tienen los niños? Estamos hablando de estudiantes de quinto grado a octavo. Desde cuarto grado creo que hay aquí. Bueno, ya veo profesoras que han leído bastante y que son unos niños como muy extrovertidos, eso me encanta, que se conmiguen con su escritora. Entonces yo digo, profesora, vamos a seguir el programa que usted tenía y abrir el margen hacia las preguntas. Entonces que vaya, que tengan un orden y que no dejen vacío, porque después queda vacío en la grabación. Ok. Bien. Vamos a iniciar entonces con los niños de cuarto grado. ¿Ellos están leyendo, profesora Ingrid? Ellos leyeron la novela Niña Bella. Niña Bella. Vamos a iniciar con Niña Bella. Va a iniciar entonces con Niña Bella, como saben, pues todos los temas que la escritora toca son de tipo social, son sacados del contexto. Yo iniciaría la pregunta, ¿en qué se basa para crear los personajes de la novela Niña Bella? Bueno, yo tengo novelas sociales, tengo novelas de misterio, tengo novelas políticas, tengo una costumbrista, diferentes temas, pero parece que las que más han gustado son las novelas de tipo social. Entonces, para los personajes, primero me llegó el tema. En ese tiempo había mucho desempleo debido al cambio de gobierno y que las empresas se fusionaban y despedían a uno. O sea, dos empresas, habían dos gerentes, uno se iba. Entonces, yo al ver ese desempleo y el desamparo en que quedaban las familias, yo quise tocar ese tema. Entonces, yo quería que la historia la narrara una niña, porque cuando alguien nos comenta una situación de adversidad, nosotros nos duele, pero cuando es un niño nos parte el corazón. Entonces, yo quería conmover a esos corazones de piedra que despiden a un padre o una madre de familia y dejan a la familia en desamparo. Entonces, busqué el personaje de la niña bella, hice varias entrevistas, busqué los padres, el hermanito, pero faltaba alguien indispensable. Doña Antonia, que para mí Doña Antonia con la niña bella son los personajes principales. Doña Antonia va y reduzca a la familia. Entonces, ahí fui yo buscando los personajes, hice investigaciones, entrevistas a las niñas para ver que ellas unaban de la situación de sus padres. Muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta para la escritora acerca de la novela? ¿Qué se siente aparecer en los periódicos de otros países como una de las mejores escritoras? ¡Ay, pero qué belleza esa pregunta! Te da mucha alegría. Pero para mí, la mayor alegría es que un niño así hermoso como tú me haga una pregunta. Te dejo una. A ver, ¿cuántos libros hiciste? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros he escrito? 24 libros, ya el número 25 está listo para ser publicado el otro año y estoy escribiendo el libro 26. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer los libros? Bueno, eso depende del tema. Niña Bella yo la hice nueve meses y ese es más o menos el tiempo porque yo escribo todos los días. Yo nada más descanso el domingo. Yo hago la investigación, las lecturas y escribo todos los días. Hubo un libro que me demoró más porque fue muy complicado que es la raíz de la hoguera. Pero con esa narración aprendí muchísimo. Así que nueve meses más o menos. Yo tengo una pregunta. Cuando usted escribe la novela, ¿qué pasa en lo que está pasando o en lo que usted siente? En las dos cosas. Primero, yo averiguo la realidad para que me sirva de base, para que mi novela tenga verosimilitud. Después, en ocasiones, yo introduzco lo que me gustaría que pasara. ¿Cómo mejorar la situación de los personajes? ¿Cómo hacer que los personajes evolucionen y sean mejores personas? ¿Cómo ellos sobrellevan una adversidad? Así que las dos cosas combinables. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, Sebastián. ¿Cómo se sintió hacer su primera novela? Bueno, es una experiencia maravillosa. Porque cuando tú empiezas una novela, tú nunca sabes si la vas a terminar. No se sabe hasta el final. Cuando le pones el punto final, aunque tengas 25 novelas, no sabes si la vas a terminar. Cuando la terminas y te gusta, tú sabes que al lector le va a gustar. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A ver, Johanna. Que cómo... Si usted ha escrito y sigue escribiendo más novelas, ¿no se cansa de seguir escribiendo novelas todos los días? No, porque yo sé que yo lo hago para que ustedes sean lectores, para que ustedes adquieran destreza como la comprensión lectora, el pensamiento crítico. Y entonces cuando tú tienes pasión por lo que haces, tú no te canses. Te hace feliz esa actividad. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Melisa, primero y luego o más. ¿Cuál es el libro más largo que ha escrito usted? No tapes la cámara, mi amor, porque se ve tu mano. El libro más largo que yo he escrito, creo que es, y era lo que nadie creía, está ahí más o menos con la Agenda para el Desastre, que tienen como ciento, casi ciento cuarenta y ocho páginas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una historia larga, yo la hago por etapas, como está la trilogía. No hay trapo, Agenda para el Desastre y el Retorno de los Bárbaros. Es una sola historia que serían como cuatrocientas ochenta. Yo hago cada una de ciento cuarenta, ciento cincuenta, y así me voy llevando la trama, porque los libros largos la gente no los lee. Son de estos años. Tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es el libro que más ha disfrutado escrito? Vida de Compromiso, la historia de mi madre, maestra por treinta años, maestra de primer grado. Ese es el libro más hermoso que yo he escrito y el que más quiero. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el libro más vendido de usted? Roberto, por el buen camino, ya se han hecho cientos o mil ejemplares, más de cien mil. Vamos a darle el paso al niño Omar Figueroa, que hace rato. ¿Cuál es el libro más vendido de usted? Roberto, por el buen camino, más de cien mil ejemplares. Yo tengo una mano que me importa. Dime, amor. ¿Qué le inspiró para ser escritora? Mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Gracias a él, yo soy escritora. Así que háganle mucho abrazo a sus maestras y a sus profesores de español. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Digo. De todas sus novelas, ¿cuál fue? O sea, ¿usted vivió algo similar? Sí. Camino y Encuentro. Camino y Encuentro es una novela autobiográfica. Y era lo que nadie creía. Y Diagnóstico MPI son testimonios. Así es que ahí la protagonista soy yo. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo empezó a escribir y qué le recomendaría a un niño para que empezara a escribir con usted? Bueno, yo comencé a escribir en el año 2000, cumplo 20 años este año de ser escritora. ¿Qué le recomendaría yo? Leer mucho. Entonces, en mi página web hay unos tutoriales donde yo recomiendo libros de creación literaria. Pero recuerden algo bien importante. La primera obligación de ustedes es la académica. dedicarle mucho tiempo a sus estudios. Cuando tienen un tiempo libre, entonces pueden hacer. Porque en la vida hay tiempo para todo. Pero lo importante es que salgan adelante en su colegio, en su escuela, en la universidad. Después pueden dedicarse a escribir en las vacaciones. Mientras tanto lean mucho. Mientras tanto lean mucho. Tengo una pregunta. ¿Usted cambiaría su carrera de literatura? Nunca. Por nada del mundo. Ni por todo el oro del mundo. El estudiante Diego tiene la mano levantada. Hay varios niños que tienen la mano levantada. Tienes que darle prioridad. Si nos invitan, por favor. Diego. ¿Cuál fue la novela con menos material? La novela con menos páginas es diagnóstico NPI. Porque es la continuación y era lo que nadie creía. Y era lo que nadie creía que ya era cuando encuentran el diagnóstico que yo busco durante muchos años. Esa es la más cortita. Ximena. Ahora es la pregunta. A ver, vamos a darle paso a Ximena primero y luego a Carlos Equinosa. De todas las obras que ha escrito, ¿cuál es su favorita y por qué? Viva de compromiso la historia de mi madre educadora por 20 años, el amor que ella sentía por sus alumnos, por su familia y el compromiso con la educación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hace que se inspire en el silencio? Diferentes eventos. Cada novela tiene su fuente de inspiración que yo le llamo detonante. Cuando yo escribí un grito desde el silencio, yo vi que tres mayullones golpeaban al más pequeño. Estaba el bus estacionado y yo pasaba y yo intervino de una vez. Cada uno para su puesto se encuentra a su mamá en la calle. El niño delgadito se arregló los antioritos y me hizo así. Cuando me hizo así me partió el corazón y yo supe que yo tenía que abordar el tema del bullying. Hice la investigación, las lecturas y ahí salió un grito desde el silencio. Carlos Equinosa tiene una pregunta. ¿Cómo se inició terminar un libro y entregarlo a las personas que me encanta ese libro y saber que que me encanta mucho que quieren más las personas? Ah, ya yo sé lo que tú dices. Nunca se sabe. Nunca. Pero uno tiene que intentar hacer su mejor trabajo. Si tú pones tu mayor esfuerzo tú haces un libro con amor, con pasión ten la seguridad que le va a gustar a los lectores. Y al lector hay que atraparlo desde las primeras páginas. Si no, ustedes los jóvenes dejan el libro. Tengo una pregunta. A ver, Luis Alejandro, pidió la palabra primero. Profe, me gustaría saber ver si haría la tercera parte de Roberto por el buen camino. No lo sé todavía. No lo sé porque miren que cuando salió Roberto yo no sabía que iba a haber una segunda parte, pero todos los lectores me pedían. Usted le hace segunda parte a las novelas políticas, usted le hace segunda parte a esto, al otro, y entonces una doctora que hizo su tesis doctoral, la doctora Sara Escobar me dice ¿por qué no haces una segunda parte de Roberto? Digo yo voy a hacerla. Y entonces inicié 20 años después que ustedes la ven allá atrás que es el fondo de mi de mi Zoom. Ahí ven la portada 20 años después atrás a la fundación. Yo preguntaría algo. A ver, denme un momentito. Yo preguntaría algo. ¿por qué esperar 20 años para escribir la segunda parte de un libro? Porque fue en ese momento que me llegó a mí como el chamán. Y entonces no son 20 años, son vienen siendo 16 años porque Roberto pero como yo cumplía 20 años de escritora yo le puse 20 años después y me voy a 20 años después de la muerte de Tuto. Todo lo que pasa en la fundación también es sorprendida. Tengo una pregunta. A ver, Canda. Tiene una pregunta. Por ejemplo, a mí me gusta bastante la escritura y la literatura. ¿Por tu cámara? Debes encender la cámara, Tricia. Y hablar un poquito más alto. A ver. Ok. Por ejemplo, a mí me gusta aprender la literatura, me gusta, me interesa la escritura. aunque lo hago en inglés, todavía me interesa. Entonces, puede pasar algunos tips para mejorar la escritura. ¿Qué edad tienes? Dime qué edad tienes. Yo tengo 13 años. Bueno, a los 10 años yo quise ser escritora. Yo leía muchísimo. El primero, leer muchísimo, pero te voy a hacer una recomendación. Tienes que leer en español también. Porque la lengua nativa tuya, tu lengua es el español. Lo más seguro es que tú escribas en español. Y entonces, yo me he encontrado con estudiantes brillantes de colegios bilingües y entonces no saben hablar en español, usan mucho gerundio, no usan mal. Entonces, alternativamente a lo de inglés, debes leer español. Porque si no, vas perdiendo tu lengua nativa. Así es que, y todo con calma. Tú vas estudiando, sé que eres buena alumna porque todos los lectores fuimos buenos alumnos y a la par vas leyendo, aunque lees en inglés, en español y te vas formando. Y acuérdate de entrar a mi página www.losetapia.com tutoriales. Ahí está, pero primero los estudios. Bebe, Bebe tiene una pregunta. Tengo una pregunta. Bebe tiene la mano levantada. Yo tengo una pregunta. ¿En qué se inspiró para escribir Travesías Mágicas? En mi sobrino Raulito, que era el día del libro, del niño, y yo le dije, ¿qué quieres que te regales? Dice, pobre escritora, yo nada más tenía dos libros. Digo, yo sí dice, hazme un libro donde yo sea la artista. ¡Ah, guau! Entonces, yo hice Travesías Mágicas, otro libro queridísimo por mí, porque la tía Meni soy yo, la tía de Raulito. ¡Guau! Laura Abrego. Yo tengo una pregunta. Laura Abrego. Yo quisiera saber ¿Qué le ha llevado a usted a crear la Fundación Roberto por el Buen Camino? Mira, esa es muy buena pregunta. Yo me pregunté ¿Qué se puede hacer para estos chicos delincuentes o en riesgo social? En ese tiempo no había fundación. Y entonces, yo creo una fundación ficticia. La Fundación Roberto por el Buen Camino. Había una amiga mía que iba a hacer la fundación, pero ella falleció. Y yo le iba a permitir que le pusiera la Fundación Roberto por el Buen Camino. Pero ahora han proliferado muchas fundaciones. Está Jesús Luz de Oportunidad. Está la otra que se llama Creo en Ti Generación 2000. Hay muchas ahora que ayudan a los chicos en riesgo social y a los que han desviado el camino. Yo tengo una pregunta. ¿Colvi? ¿Colvi tenía una pregunta? Sí, a ver. A ver conmigo. Tengo una pregunta. ¿Para sacar historias tan reales y humanas? Ah, muy buena pregunta esa. Uno tiene que observar la realidad. Al observar la realidad tú detectas cuáles son los problemas sociales que hay. Entonces, tienes que leer mucho, investigar. Yo en Roberto por el Buen Camino la investigación la hice en el centro de cumplimiento con los chicos delincuentes. Entonces, tienes que saber qué piensan ellos. Y a los niños una recomendación. No estén tan cerquita del teléfono, sino un poquito más lejos para que no se les vea nada más los ojos. Entonces, alejan el celular parecieron a ver bienvenidos. Mi amigo le puede hacer una pregunta. ¿Santía? Sí. Por allí Matías. Matías estaba levantando la mano. Matías. Santiago también. ¿Santiago? Y la niña Gabriela. Ok, vamos a darle paso a Santiago, luego a Matías y luego a Gabriela. Tengo una pregunta. ¿Cómo usted se inspira, cómo usted escribe, se inspira en sacar una novela como una novela? ¿Cómo usted se inspira en la novela? Es que no se oye bien. ¿Sacar una novela y qué fue lo otro que dijo? O sea... ¿Cómo usted se inspira para escribir una novela? Esa fue la pregunta. Pero diferentes mecanismos, ya sea porque vi una discusión, ya sea porque vi golpeando a un niño, ya sea porque vi el maltrato, porque yo tengo una violencia doméstica. O sea, son situaciones que yo observo de la realidad que encuentran resonancia en mi corazón. Gabriela, Gabriela Mateo, seguida. Más una pregunta. Es para decirle que su novela Niña Bella me muestra la importancia de la unidad familiar en todo momento y la importancia de ahorrar. Ay, pero qué bonita esa niña bella y qué reflexión más hermosa. Ella es una niña bella. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, ya te han Omar y luego Jimena. Gracias. ¿Esas historias se basan en sucesos propios o fueron creados de la imaginación pero sobre asuntos reales? Ah, esa es pregunta de escritora. Mira, yo te voy a decir, yo estudio la realidad pero después que estudio la realidad la situación que yo creo es de ficción. Doña Antonia no existe pero hay muchas abuelitas como Doña Antonia. La niña bella no es que existe de carne y hueso pero ustedes todas son unas niñas bellas. Entonces, yo estudio la realidad y creo la ficción. Una pregunta. No, ¿Cómo supo usted que quería ser escritora? Desde los 10 años pero cuando tuve el profesor yo sí quería ser escritora pero cuando tuve un profesor en tercer año el profesor que nos enseñó el análisis literario de una obra yo supe inmediatamente sin ninguna duda que yo iba a ser escritora. Yo trabajé por 25 años con mi hermano para tener solvencia económica y después escribir sin angustia. Eso de que yo tengo que escribir para poder pagar el almuerzo y si se dé un libro no, yo no quería eso, yo quería escribir con una calma y con la situación económica resuelta. así que yo desde ese momento que me encontré con ese profesor, él va todos los años a la pedia a visitarme, es encantador, por ese profesor yo soy escritora. Jimena, ¿cuál es su personaje favorito de todos los que ha hecho? Bueno, yo tengo varios personajes favoritos, yo tengo a Sara Ortiz que es una mujer que lucha contra la corrupción, la maestra Rosa que es el número uno que es mi madre la maestra, pero yo tengo un personaje que es un personaje oscuro, un personaje que es hasta perverso, pero tiene una cualidad justísima, y él no permite que le hagan daño a un niño, que es Rufino de León Bustamante, doña Antonia es un personaje encantador, entonces la niña bella, tierno, Raulito, amoroso, entonces cada personaje tiene su atractivo. Gracias, yo tengo una pregunta, seguí a Omar, seguí a Omar y luego sigue Ángel, de Lourdes Muñoz, usted ha viajado por el mundo para inspirarse, no, no necesariamente, yo he viajado pero no todo lo que he querido, mira, yo tengo una novela en Italia que fue por un sueño y yo no iba a Italia, yo soñé que yo iba a visitar, a buscar mis raíces porque mi abuela es italiana, que yo llegaba al cementerio, me detenía sobre una tumba y decía, aquí estoy enterrada yo y la persona que había muerto, había muerto 500 años el mismo día antes, el mismo día de mi nacimiento, así que no necesariamente tienes que viajar, sí tienes que leer mucho, yo comencé a leer sobre Florencia, sobre Italia para poder recrear la novela. La raíz de la vida. Lourdes y Miguel Ángel González están esperando por ahí. Yo también tengo una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Mucha participación, profesora. Eso está muy bien. Así que ustedes, vamos en orden de la fila. Vamos en orden. Vamos en orden, ¿sí? Acne. Acne. ¿Ane? Profesor Abierca. Yo tuve una pregunta. A ver, dígame. Miguel Ángel, dígame. Sí, una pregunta. ¿Ha hecho o ha pensado en probar distintos estilos como por ejemplo los versos? No, yo estoy, yo me siento muy cómoda con el género novela. Además, el género novela es el más leído de todos. Yo leo poesía a los domingos y me encanta la poesía. En una ocasión hice un cuento y lo hice en 10 minutos que fue de la violencia a la mujer que se publicó en una antología. Pero el género mío, el género donde yo me siento feliz es en la novela. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. ¿Usted ha pensado en una de sus novelas transformarlas en una serie o película? Yo estoy abierta a todo. Al cine, a Netflix, al cine panameño, a todo lo que quiera. Porque esa es una forma de los que no han leído la obra quieran acercarse a la obra. Sí estoy abierta a todas esas negociaciones. Una pregunta. Una pregunta. A ver, Colby. A ver. ¿En qué tipo literario se siente más cómoda escribir? En novela. Yo en novela. Entonces, yo pienso, profesora, que deben dar oportunidad a los que no han preguntado porque aquí hay unos niños que son chicos pero se la saben. Una pregunta. Una pregunta rapidito. ¿Puedo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted comenzó entonces a los 10 años pero... ¿Qué tal? No, a los 10 años, mi amor. A los 10 años nació el deseo en mí de ser escritora. Entonces, como yo leía tanto, todas mis redacciones tenían ese giro literario que no tenían la de mis compañeros. Entonces, yo comencé a escribir hace 20 años. ¿Cuál es su escritor favorito? Tengo muchísimos. Tengo muchísimos. Yo leo a mis compañeros que es novelista, Rosa María Tapia, yo leo a Ariel Barría, al poeta Salvador Medina, a Aura Méndez de Canova, Eduardo Lince. Tengo muchísimos. Y de los internacionales, Murakami, Ken Follett, innumerables. Miren, si ustedes quieren saber mis lecturas, ustedes váyanse a Facebook que dice círculo de lectura virtual siembra de lectores. Yo toda la semana comento un libro, pero yo al año me leo mínimo 100 libros. Hubo un año que me leí 200 porque tenía mucho tiempo, porque yo estoy entrenada como lector experta. La gente dice lectura rápida. No es lectura rápida, te dan todas las herramientas para que tú leas como en bloque. Entonces, con buena comprensión. Así que yo leo muchísimo. Tengo una pregunta. Isabela. ¿Cuál de los escritores? A ver, yo voy a preguntar. Ay, disculpe. Isabela. ¿Alguna vez ha cambiado algún final después de vivirlo? Sí, incluso en la segunda parte. Ese final de la raíz de lo que era golpea tanta gente incluso a mí que yo lo cambié en la segunda parte. En la segunda parte pongo que Isabel no había muerto, que le hacen creer a Paola que ella estaba muerta para que ella regrese a Italia, ya haga la alquimia y convierta los metales en oro porque ella era alquimista. Esa es una novela fantástica. Yo tengo una pregunta. ¿Hay más otra persona que no haya participado? Yo tengo una pregunta. Guillermo Guillermo Párez. Yo tengo Guillermo Párez. Y de allí Laura Bando. Yo quería preguntar ¿qué sensación siente usted cuando saca una novela cuando la publica por así decirlo? Esta es otra pregunta de escritor. Tú sientes una felicidad cuando te entregan el libro que tú ves ese esfuerzo tuyo ya en un libro te sientes muy feliz. Maestra yo tengo una pregunta. Laura Laura Val. Yo tengo una pregunta. De todos los libros que usted ha escrito ¿cuál cambiaría? O la tableta porque no se te ve la cabeza. Nada más se te ve la cabeza. Madre la un momento. De todos los libros que usted ha escrito ¿cuál cambiaría? ¿y por qué? No cambiaría ninguno. No cambiaría ninguno porque ya cuando yo lo termino yo quedo bastante contenta con el final. Y si tengo que darle un giro hago una segunda parte. hay una novela muy interesante que usted escribió se llama Los Ángeles del Olvido ¿cuál fue la inspiración de esa novela? Esa fue una novela hermosa. Yo estaba en Chitré y llega un niño pidiendo limosna o que le dieran trabajo pero tenía nueve años yo soy incapaz de poner un niño a trabajar y yo le dije ¿por qué tú tienes que trabajar? Dice porque si no consigo cinco dólares mi padrastro no me deja ir a la escuela. Yo quedé alarmadísima. Entonces se lo cuento a mi cuñada Ailín la esposa de Raúl y ella me dice eso no es nada en un campo de tonosía hay un niño que tiene once años le dice muletito pero yo le pongo un mutito y no sabe leer ni escribir porque la madre lo abandonó y el papá se lo lleva a trabajar y ahí yo creo los años yo tengo una pregunta yo tengo dos preguntas Isaac Isaac a ti el González mi pregunta es de todos los libros que usted ha publicado ¿cuál ha sido el que más le ha gustado publicar? Yo te yo dije vida de compromiso ¿qué en la vida? Vida de compromiso la historia de mi madre yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta vamos por turnos a ver Ana Pimentón yo también tengo una pregunta igual Ana Pimentón ¿no? ¿Urdas? mi pregunta es ¿cómo usted sabe cautivar a aquellos lectores? esa es una pregunta de escritora también lo más importante de un escritor o una escritora es que atrape al lector si no lo atrapa la gente deja el libro entonces eso es un trabajo muy largo tú tienes que decir aquí tengo que cortar aquí tengo que agregar aquí tengo que hacer la escena más impactante eso es un trabajo bien fuerte miren miren yo les voy a decir algo a los niños no se me desesperen mis amores que para mí la semana del libro es todos los libros y si no tenemos tiempo de hacer todas las preguntas las profesoras me contactan y yo hago los conversatorios que ustedes necesiten cada vez que leen una novela van a poder conversar conmigo y ahora que ustedes saben manejar la tecnología con más razón así que no crean que ya de hoy hasta el otro año la semana del libro yo estoy a la distancia de un clip un clip y ahí estoy con ustedes tengo una pregunta yo tengo una pregunta tengo una pregunta una pregunta una pregunta sí en orden vamos a ver recuerden que levantan la mano y nosotros las vamos acercando María Paola la niña Estefanía tiene la mano hace rato levantada Estefanía ruso algo así ok vamos primero con María Paola y luego con Estefanía y allá hay un niño también que no ha preguntado con la manito que tiene antiojos me acordé del niño que de un grito desde el silencio el niño que tiene antiojos no ha preguntado Carlos ¿cuál fue su primera cuál fue su primer libro que escribió? Caminos y encuentros en ese libro yo recreo la situación política de Chitré en la época de la dictadura y la intuición de la protagonista que no no la entiende le asusta porque ella adivina lo que va a pasar antes de que pase esa es una novela autobiográfica se llama Caminos y encuentros yo tengo una pregunta a ver ¿quién seguía después de él? Estefanía yo Estefanía a ver Estefanía ¿cuánto tiempo se dedican a ¿cuánto tiempo le dedica a hacer para hacer un libro? ah eso es bien importante cuando yo escribo todos los días yo lo hago por dos horas dos horas y media pero cuando estoy en fase creativa yo tengo que poner la lana del celular porque ustedes saben que me paso un día comencé a la una creía que eran las tres de la tarde y eran las siete de la noche y no había parado ni a tomar agua Tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Adrián Carlos Sigue Carlos Sigue Carlos Ok, gracias ¿Yo? Carlos, sí Sí Ok ¿Cuáles son sus personajes favoritos de Niña Bella? De Niña Bella es Doña Antonia y la Niña Bella Yo sé que muchos de ustedes porque uno puede personificar a un animal Cochito Miren cuando yo estaba haciendo la novela yo digo yo tengo que hacer que Cochito regrese donde la Niña Bella porque si no todas las Niñas Bellas y los niños hermosos van a llorar por Cochito así es que en realidad esos son mis personajes Fernando Fernando Enoy Fernando una pregunta yo tengo una pregunta una pregunta de de si cuando cuando usted leía los libros cuál ha sido su favorito perdón ¿qué dice? que cuando qué cuál ha sido su favorito su libro favorito hasta ahora vida de compromiso yo tengo una pregunta mi pregunta mi pregunta es ¿cómo se llama el libro que no ha publicado todavía? se llama La Bumbuja Invisible Isabela Información avanzada ese es un libro que los voy a poner a leer el Quijote porque el abuelito y la abuelita del niño son serpantinos entonces comienzan a hablar en ese idioma del Quijote y el niño dice yo tengo que incluirme y el niño personifica Sancho Paz es un libro muy entretenido ustedes van a ver que les va a encantar yo tengo una pregunta una pregunta Isabela Sandoval tengo una pregunta tengo una pregunta Isabela Sandoval al iniciar una novela ¿usted ya tiene todos los sucesos hechos o los crea? yo mira yo hago un esquema estructural yo digo en la primera escena el asalto al cajero hieren a Susana matan a Susana hieren a Luis Carlos y pongo los episodios pero cuando yo estoy escribiendo puede que no siga ese esquema y meta otro episodio pero eso me hace guiarme tener un orden en la creación literal yo tengo una pregunta a ver yo tengo una pregunta ¿qué era Lucero y qué vivió a ver chicos esperen que uno les conceda la oportunidad de realizar la pregunta no podemos hablar todos a la vez Lucero Lucero Germán está levantando la mano y después sigue Sara Gutiérrez Lucero ¿usted piensa sacar algún libro nuevo? sí ya lo tengo listo ya lo tengo listo nada más esperando el otro año para publicarlo una pregunta a ver Gutiérrez Sara Gutiérrez de qué temas usted piensa manejar en los siguientes libros por ejemplo algo que esté principado en animales o en personas en el libro este que viene para el otro año es la soledad del niño genio ese niño que es tan inteligente tan brillante y los demás compañeros no quieren saber porque es el que se sabe todas las respuestas entonces también viene el tema vienen diferentes temas en una misma novela entonces estoy ya esa novela está lista y la que estoy trabajando es la continuación de la noche no dura para siempre que ya la mandan en secundaria yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta bien chicos continúa Juan Dutari de Oxford de Edison Park ok que acaso usted tuvo algún ídolo para entrar en esta profesión de la escritura o fue usted sola que la apasionó mira no necesitas un tip los seminarios te ayudan los diplomados te ayudan pero tú te puedes autoformar eran lo que antes decían la educación autodidacta yo desde que llegué a Panamá donde yo vivía en Chifré yo tomé casi dos años para estudiar literatura estudié literatura española latinoamericana panameña universal y entonces con todo ese conocimiento además del que me habían dado en la escuela yo pude crear mi historia entonces fui creando historia por historia pero como soy tan insistente y tengo tanta disciplina por eso que ustedes ven que tengo 24 novelas publicadas y una esperanza entonces no necesitas el título de escritor tienes que autoformar muchas gracias quiero hacer una pregunta Vicente París mi pregunta es ¿cuál fue su inspiración para crear las novelas? todas tienen diferentes inspiraciones depende del tema de la novela entonces me llega como el tema me busca el tema me busca el tema del bullying el tema de la delincuencia y entonces yo soy receptiva al tema literal tengo una pregunta otra pregunta ahorita continúa Frida Acevedo Frida Acevedo y luego Marily Santamaría ok yo tengo una pregunta yo tengo su pregunta Frida Acevedo persona que la inspiró a ser escritora perdón no te capté la pregunta tiene alguna persona que la inspiró a ser se fue se fue Marily ella ella me preguntó que si tenía una persona que me inspiró sí el profesor Roberto Carrizio y el profesor de tercera Marily Santamaría como la mayoría de sus estos son los de cuarto grado o ya están preguntando de diferentes niveles aquí hay de diferentes niveles de diferentes niveles está bien perfecto Marily ah sí de pronto como la mayoría de sus sus novelas se tratan de problemas sociales cuál personalmente cuál ha sido la novela que más le ha costado escribir la que más le da empatía Roberto pero el buen camino y ahora 20 años después porque esa era una necesidad imperante no podemos permanecer indiferentes a estos chicos que no tuvieron oportunidades tomar el camino equivocado y pueden morir porque la la delincuencia tiene dos destinos la cárcel o el cementerio entonces había que hacer algo y entonces yo tengo también otros temas tengo inclusive una novela de amor que me la pidieron unas amigas y entonces yo dije hay que ver esa yo no soy un millado y entonces miren lo que son las cosas yo estoy en una clínica y veo un señor una hija que dice que el papá perdió la memoria yo pienso que es un anciano y cuando sale era un como de 50 y pico de años guapísimo digo este es el personaje para mi novela romántica y él olvida todo menos su primera novia a margarita no la olvida jamás y es una novela romántica una pregunta gracias de Adrián Mora los misterios del olvido se titula los misterios del olvido Adrián Mora una pregunta a ver Adrián Mora mi pregunta es ¿tiene algún libro de otro autor favorito o que nos quieras recomendar muchos ya te digo que yo tengo en siembra de lectores todas las semanas yo recomiendo un libro entonces yo te puedo recomendar para ustedes yo te puedo recomendar uno de mis sobrinas que ha gustado muchísimo que es ella tiene la tribu de los sueños que a los jóvenes les gusta mucho y ella tiene el último de ellas los guardacostos y tiene uno que se llama náufragos que sueñan islas miren que nombre más hermoso poético una pregunta ahora continúa Grace Grace Serrano y Jeve Hernández ya hay una pregunta Grace Serrano ok mi pregunta es ¿qué fue lo que sintió cuando publicó su primer libro? es una experiencia que es imposible casi recrear narrar cuando a ti te ponen tu primer libro en las manos tú todavía no lo crees tú todavía no lo crees que con el esfuerzo que tú tuviste para escribir ese libro ya está en tus manos y te sientes muy feliz realizado yo tengo una pregunta y con Frida Frida no me pregunto chicos Frida está pidiendo que le permitan hacer la pregunta ya que el Zoom la sacó fue la niña que se salió sin querer vamos a darle la oportunidad Frida la pregunta que le tengo es que si tiene alguna persona que me inspiró a ser escritora el profesor Roberto Carrizo mi profesor de español de tercer año ¿por qué él? porque él nos hizo amar la literatura ustedes no se imaginan con la alegría que nosotros íbamos a la clase de español una pregunta Jeve Hernández turno de Jeve Hernández mi pregunta es si usted tuviera la opción de recrear todas estas novelas en una película o en una serie ¿lo haría? ¿o se quedaría con las novelas? no, yo lo haría las dos cosas yo haría si yo me encuentro un cineasta que quiera hacer una serie de las novelas políticas o una serie de Roberto pero el buen camino y 20 años después yo estoy abierta abierta a cualquier negociación ya sabes tengo una pregunta tengo una pregunta tengo una pregunta a ver ¿quién fue el de la voz del Juan? Ana Plante Ana Lucía Romero Ana Lucía Romero mi pregunta es cuando usted piensa en los nombres ¿en qué piensa cuando pone los nombres a cada novela? esa novela esa es importante miren yo lo primero que hago es el retrato físico un hombre trigueño cabello negro aunque no lo ponga alto como de 26 años y yo me lo imagino y yo en mi mente me pregunto ¿cómo te llamo? el primer nombre que llegue a mi mente así se llama el personaje tengo una pregunta tengo una pregunta María Gabriela María Gabriela Moreno y luego Irving González Buenas tardes profesora ¿cuál es su libro más vendido? Roberto por el buen camino con más de 100.000 libros vendidos Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿en qué sería? Pregunta Yo Irving González Tiene que subir Pregunta Pregunta ¿Cuál fue su inspiración para la novela Una noche oscura? La noche oscura La noche oscura la inspiración fue a mí me tenían que hacer un examen yo tenía que quedarme 24 horas sin dormir yo me asomé y vi que no había una sola estrella y dije la noche oscura y me acordé del poema de San Juan de la Cruz entonces yo quise hacer una novela donde la protagonista le busca el sentido a la vida Una pregunta Una pregunta Permiso Hay dos niños que he estado revisando Lucía Begnel y Luisa Tencio hace rato tiene la mano levantada En ese orden entonces Lucía si puede si me las abarco a todos Lucía Yo ¿Usted sabe si tiene la tableta lo que sea que nada más te ves los ojos? Ya ¿Usted sabe si usted tiene alguna hora específica donde se le ocurren las ideas? No puede ser cualquier hora puede ser cualquier momento lo que sí es que no escribo en papelito si a mí me llega una idea yo la grabo en el celular y después la escribo en la computadora yo tengo un lugar en mi casa ambientado con una oficina para escribir ahí con calma no es que escriba en un papel se me pierde el papel el nombre Una pregunta ¿Usted que se diera Luis Luis Atencio Luis Atencio Ajá ¿Usted cómo promociona su obra? Bueno yo por 11 años fue editora autora yo no tenía edificio ya desde hace varios años desde hace 9 años tengo editorial entonces ellos promueven y yo promuevo por las redes sociales por whatsapp por mis amigos por mi familia recuerden que mi lector número uno es Juan Carlos Papia mi hermana que dice la mejor escritora de Panamá los demás se ponen bravo pero si él no lo dice si los hermanos de ellos no lo dicen ese es problema de ellos entonces todo eso ayuda amistades mucha gente ayuda a la promoción los lectores los lectores han hecho que los papás y las mamás y los abuelos lean mis libros entonces ustedes son mis promotores una pregunta una pregunta una pregunta ¿cuándo la escribió qué? no lo entiendo lo último usted dijo cuando creo que fue su primera historia no escucha muy bien creo que fue de los martires no la dictadura de Noriega ¿cómo se concentraba en ese momento en toda la universidad? porque yo no la escribí en ese momento yo la escribí años después porque tú tienes que tener un distanciamiento de cuando pasaron los hechos a cuando lo estás contando entonces yo lo conté después una pregunta Andrea Rivero tiene la palabra Caterina también después de las preguntas del cine me pregunté ¿cuál libro usted ha hecho primero? Andrea La Cámara La Cámara está prendida pero no sé si se ve no no te ves una pregunta una pregunta una pregunta si tuviera la oportunidad de conocer y y crear un personaje ¿usted lo haría? ¿y cuál personaje sería? bueno crear un personaje entonces es ficción si es conocer un personaje es un personaje de la realidad que yo no traigo a la ficción depende del detonante que yo digo vamos a suponer que yo vaya a escribir la historia de una niña de la niña bella yo me encontré con muchas niñas que el papá habían perdido el trabajo entonces yo traigo ese personaje de la realidad y crea una historia de ficción depende del tema el personaje siempre tiene que ver con el tema una pregunta parece que levantó la mano y se fue si me está no pregunto no pregunto la pregunta yo también yo tengo no pregunto a ver profesoras Andrea Patiño Andrea Patiño Andrea Patiño Patiño sí usted ha cambiado algún final de una historia después de haberlo escrito sí la noche no dura para siempre yo pongo en la novela un final y esa misma noche sueño con otro final y al día siguiente lo cambio ¿cuál fue su inspiración para el libro El arco iris sobre el pantano? esa es una buena pregunta yo estaba en la feria y llegó una maestra en una escuela rural y me dijo que ella tenía un estudiante que era un genio pero que no la miraba a los ojos entonces yo dedicando yo maestra no se vaya y dedicando las novelas y de repente la maestra se me fue pero mi sobrino Ricardo Kumin es maestro de quinto grado en Canadá y yo le comento esto dice yo tengo un alumno así y le digo yo síndrome de Asperger ¿verdad? dice exactamente un leve autismo pero estos niños son unos genios y la maestra Carlota es la maestra sombra que construye un puente de amor para incluir a ese niño con autismo tengo una pregunta tengo una pregunta tengo una pregunta a ver Carolina Ochoa tengo una pregunta Carolina Ochoa tengo una pregunta Carolina Ochoa yo también ¿cuál fue la novela que usted más tardó en escribir? La raíz de Loguera porque era muy complicada venía el tiempo contemporáneo y el tiempo de la edad media armonizar esos dos tiempos me costó trabajo pero fue como hacer una maestría a partir de la raíz de Loguera yo me he confrontado problemas para desarrollar una trama ¿qué es? Sara Verdad Sara Verdad yo tengo una pregunta si alguna vez ha escrito el libro pero nunca lo ha publicado todo lo que escribo lo publico tengo una pregunta los niños están diciendo mucho y yo quiero hacer una pregunta niños bellos y niñas hermosas esperen que la maestra diga su nombre porque esto está grabando y para que se vea bien bonito el libro ¿cuál es su género favorito? ¿cuál es? su género favorito la novela la novela es el género que a mí más me gusta pero yo leo mucho ensayo para las investigaciones que tengo para hacer las novelas y también la poesía me encanta la poesía pero el favorito es la novela Dioselis Isabel tengo una pregunta a ver chicos les dijimos que solamente levanten la mano Dioselis Isabel mi pregunta mi pregunta es ¿cuál fue su inspiración para la novela Travesías Mágicas? mi sobrino Raulito me pidió que le hiciera un libro para él bien tengo una pregunta a ver vamos a darle la oportunidad a mí me gustaría mi estimada escritora algunos de los chicos no han tenido la oportunidad de leer Roberto por el buen camino porque es una novela que tenemos para niños de edad un poquito más avanzada de 14 pero tiene una trama bonita a mí me gustaría que ellos escucharan a viva voz en qué se basó usted para escribir Roberto por el buen camino como inició mire profesora Mielka yo le voy a contar algo cuando yo tenía 10 años mi papá tenía en la mesa Los Miserables mi mamá como maestra no quería que una niña de 10 años leyera Los Miserables una novela muy fuerte y mi papá dijo si lo entiende lo puede leer él conversó conmigo y se dio cuenta que yo entendí toda la novela a partir de ahí porque depende de la capacidad lectora así es que cuando en escuela primaria ahora sobre todo las escuelas en riesgo social están mandando Roberto yo lo que les pido es que la lean con el acudiente cualquier cosa que no entiendan le digan al maestro o al acudiente y yo les voy a decir cómo surge Roberto por el buen camino yo iba llegando a mi casa y veo la discusión de un taxista con un menor delincuente no le había pagado la carrera y el taxista lo iba a golpear y yo dije señor ¿qué va a hacer? y si no me pagó la carrera digo la vida del estudiante del joven vale un dólar su libertad vale un dólar él dice no gracias señora ¿saben lo que dice el delincuente? la cocotúa me salvó el video me salvé la vida y no se dio cuenta miren el nivel de inconsciencia entonces yo solo fui una vez al apartamento ese fue el detonante y entonces en el título yo quise que ellos tuvieran una esperanza Roberto por el buen camino muchos les duele que tú te mueras yo no lo tenía en la estructura sin embargo yo escribí Mataron a Tuti después comprendí que ahí estaba el mensaje el crimen no paga yo prefiero que muera Tuti y que los chicos no se metan en la pandilla entonces eso es bien importante pero la novela tiene una historia de amor tiene la fundación y ahora 20 años después el personaje principal es la mamá de Tuti esa mujer que termina la secundaria termina servicio social y trabaja activamente con María Cristina en la fundación y una mujer vulgar de todo tipo de como ustedes ven como ven el comportamiento se transforma se reinventa en una dama educada entonces una novela las dos son novelas hermosas entonces ustedes pueden leerla en compañía de sus padres y entonces se dan cuenta de que el tema no es tan duro si uno lo ve desde la perspectiva de una advertencia y también para que se cuiden ustedes cuando ustedes no han visto gente salir del cajero contando la plata miren cuando yo hice Roberto no había salto en los cajeros pero la gente sale cuenta plata delante del cajero entonces una persona que no ha comido lo puede asaltar entonces esa novela tiene tiene muchos mensajes María Victoria Tengo una pregunta ¿en qué se inspiró para escribir la novela La noche no dura para siempre? La noche no dura para siempre es cómo tú aceptas la adversidad no importa en la situación terrible que estés pasando la noche no dura para siempre porque la misericordia de Dios es más grande y tú te darás cuenta que cuando termine la noche verás el sol de un nuevo día y volverás a tener esperanza Muchas gracias Diana una pregunta ¿alguna vez has pensado en escribir un libro a base de su vida? acerca de su vida Yo tengo uno que es autobiográfico que es mi primera novela entonces la segunda que y era lo que nadie creía es testimonial y creo que como la número 15 es NFI que es testimonial así que tengo tres y en vida de compromiso está la parte mía cuando era una niña Gracias Bueno chicos de esta manera nosotros hemos escuchado ¿verdad? de la voz de la experiencia de la voz de nuestra escritora panameña muy orgullosa de que sea de nuestra nacionalidad que sea de Panamá porque en verdad sinceramente yo sus libros no los había leído no había tenido la oportunidad cuando llegué a Oxford School se dio este este cambio digo yo siempre leo y leo y leo pero no había llegado a leer sus libros y créanme que ahorita tengo un montón que los he leído me gusta por eso por su escritura porque son de contenido social porque son del diario vivir de las personas es lo que tenemos a nuestro alrededor y me es más fácil explicarle a los niños en la clase el contexto ¿verdad? y muchas veces nos presenta por ejemplo en Niña Bella pues esta gente que no es del gueto ¿verdad? como decimos pero nos toca y yo les pongo en la balanza a ellos qué pasaría si llegaran ustedes a estar en una situación así entonces nos permite la conversación con los chicos nos permite traer a colación los temas y créanme que son de gran beneficio para el crecimiento no solo literario sino personal yo no sé si las profesoras tienen algo más que agregar tenemos profesoras de las personas una última pregunta yo igual yo también vamos a tener que hacer mucho más conversatorio hacemos unos buenas tardes buenas tardes no quería que terminaran el conversatorio sin tener la oportunidad de preguntarle a esta escritora tan accesible para todos gracias por siempre atendernos bien en la Feria de Libros muchas gracias el murmullo de las sombras la temática de esta obra es totalmente diferente qué se inspiró para esta obra que tiene hasta cierto punto como algo de temor de su invento yo estaba en la feria y llena un niño de 10 años ahí hay seguridad para que no entren hasta donde estoy yo porque una vez cayó la estructura y el niño se entró y me dice oye hazme una novela de miedo digo yo no puedo dice cómo lo vas a poder si eres mi escritora favorita entonces yo le dije yo voy a intentarlo entonces él me dice si lo intentas lo logras cuando yo llego a mi apartamento yo vivo sola cuando voy a entrar con la llave lo que es ir pensando en el miedo oigo un murmullo digo pero qué es eso y cuando abro la puerta en la pared tengo un espejo y ahí veo la bruja de la portada miren el grito que yo tiré la puerta me fui a la recámara me arropé de a pie cabeza y de una vez puse el título el murmullo de la sombra ese chico fue el promotor número uno porque él compró para sus amigos para hacer un círculo miren y a los jóvenes le encanta porque no solamente tiene la atmósfera acechante sino tiene valores el valor de la amistad del amor el perdón tiene muchos valores esa novela exacto muy buena profe Ingrid o profe María nos hizo un algo más de salida y agradecida de verdad por el espacio por conversar nuevamente con usted dada la situación verdad ahora de manera virtual siempre la la hemos visitado en la Feria del Libro acá en Santiago de Veraguas la profesora María a la orden cualquier cosa y gracias mis estudiantes sí mis estudiantes están muy contentos muy agradecidos verdad de su participación de estar aquí activamente han participado mucho están muy contentos de verdad que esta es una experiencia muy gratificante para ellos para nosotros como docentes verdad y más que nada agradecida verdad por el espacio por su tiempo y por la dedicación verdad de enaltecer nuestro querido Panamá en altecer la literatura nuestra profesión que amamos celebrando pues esta semana de nuestro querido español una cosa bien importante profesora algo bien importante cada vez que lean un libro mío nos comunicamos por Zoom cuando yo vaya a la Feria entonces nos vemos pero que sea inmediatamente y si es preferible antes del examen así es yo lo he hecho acá en los colegios de Panamá así ellos cualquiera duda la disipa entonces sacan muy buena calificación en el examen y se enamoran de la literatura con decirles que hay una profesora que los niños están leyendo dos novelas por trimestre y se lo dicen ¿por qué? dice porque queremos hacer un examen hablar con la escritora y salir en una película en YouTube imagínense el niño tiene una pregunta Eddie Eddie creo que se llama a ver profesora Ingrid ¿cómo es que agregar? profesora Dilma sí bien primero darle las gracias a la escritora Rosemary Tapia por tan hermosa presentación la verdad es que siempre bien atenta siempre bien amable tiene tanta paciencia que la verdad es que en lo personal yo la admito he leído casi todas sus novelas y pues a mis alumnos cada vez que durante el año cuando planificamos que veo que en la planificación hay una novela que dice Rosemary Tapia es una novela que trato de transmitir más porque sé y he estudiado la temática suya que sé que la mayoría de las novelas son de problemas que enfrentamos en la realidad entonces me gusta llevarlos a ellos a esa realidad me gusta llevarlos a ellos a que piensen a que a que se conviertan ellos como actores de esas novelas yo les digo imagínense que ustedes fueran fulano de tal que ustedes hicieran en ese en ese caso entonces allí pues le creo el pensamiento crítico al niño pero la verdad es que me encanta le doy las gracias la verdad y sinceramente Rosemary Tapia me quito el sombrero de usted yo la admiro bastante porque la verdad es que es increíble muchas gracias profesora Ingrid y usted ha tocado un tema fundamental la literatura nos enseña a comprender la vida cuando uno ve un problema en una novela tal vez a ti no te pase porque tú dices yo tengo que tener una actitud así tengo que actuar de esta manera para que esto no me pase y si tienes algo equivocado yo tengo que corregirlo porque este va a ser mi camino excelente manera de llevar la novela a la realidad de ellos incluso perdón incluso contar conmigo no crean que es la semana del libro cuando quieran la verdad si yo he tenido la oportunidad de hacer conversatorios con ella en otros momentos y siempre es un placer siempre es de mucho provecho por su espontaneidad por su sencillez eso creo que es lo que enamora al lector profesora Bielka yo le voy a mandar el enlace porque a lo mejor ustedes la grabaron pero yo voy a solo voy a cortar al principio y si al final se va un poquito más para que no se corte ninguna pregunta de los niños yo lo voy a subir a youtube yo le voy a mandar el enlace porque ese enlace usted se lo manda a los padres de familia ellos la ven con sus hijos y terminan leyendo la novela de sus hijos profesora disculpe tengo una pregunta en que se inspiró para hacer la novela un grito desde el silencio en el niño que es golpeado por tres desmayullones que golpean al niño más débil y más pequeño y ahí yo hice la novela tengo una pregunta chicos tenemos que concluir con dolor en el alma tenemos que profesora pronto vamos a hacer otro conversatorio y todos estos niños que le han quedado preguntas las vamos a resolver porque la escritora suya porque yo soy su escritora está a la distancia de un clip un clip y me preguntan me da tanto pesar tener porque los niños de tantas emocionados y es verdad pero esto va a ser cotidiana no creo que se va a hacer como costumbre leer preguntar vi también que Facebook tiene los canales directos para Zoom y para Skype si es de profesora que me gusta más Zoom Zoom me gusta más porque la grabación tiene mayor calidad vamos a cerrar vamos a dejar que Eri haga su pregunta a ver Eri ahí está usted en la entrevista y por qué ¿cómo? ¿cómo ha habido la pregunta? que ha estado en entrevistas de televisión etcétera me hacen muchas entrevistas la estrella me acaba de hacer una entrevista que todavía no ha salido entonces los medios de comunicación que hacen entrevistas tanto la radio la televisión como los diarios pero a mí me gustan más las entrevistas que me hacen ustedes sí nosotros acabamos de hacer una entrevista bien chicos bien profesoras estudiantes mi estimada escritora en nombre de la directora Alexavid Castillo que es la directora de Oxford Chiriquí en nombre de todas las directoras de las demás sedes muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por la oportunidad que siempre nos brinda le deseamos muchísimos más éxitos porque sé que los va a cosechar tiene así dos lectores y si ves pues desde pequeñas edades eso es bueno quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo porque estamos cultivando el hábito de la lectura así es profesora y yo le voy a pedir que si tienen como una insignia del colegio me la mande para ponerla de portada en el video de youtube me la manda por whatsapp como no con mucho gusto un abrazo un abrazo un placer gracias a todos gracias bye gracias bye gracias gracias bye 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 Gracias.